Anoche falleció en Jaina Belki Jiménez de 39 años, luego de 15 días padeciendo este virus. Ella se mejoraba un rato, pero después me decía que se sentía mal. Volví y me decía que se sentía mal. Un día estaba bien, un día estaba mal. Nunca se mejoró ella de eso. Aunque sus familiares admiten que Belki sufría problemas de hipertensión. Siempre ella se sentía la presión alta y el médico la mandaba siempre al cardiólogo, pero ella como que se le preocupó. No sé, parece que se le complicó. Las dos cosas. Sí, parece. Muchos de los vecinos del sector Villapenca en Jaina aseguran haber padecido el virus. Yo conozco más de cinco personas que han muerto, que se les ha complicado, porque si su organismo está comprometido con alguna otra enfermedad, como la diabetes, el corazón y cosas así, eso lo está matando. Porque yo creo que esto es como una plaga de la que habla la Biblia. Deben servirle a Dios en espíritu y en verdad, porque la Biblia dice que vendrán pestilencia. Pestilencia de que la gente no pueda ser curada. Esta tarde la Unión General de Juntas de Vecinos de este municipio sostendrá un encuentro con las autoridades locales para exigirle una respuesta. Estamos invitando al síndico, el licenciado Marino Lora, y al director del hospital de Valsequillo, el doctor Di Klopp, para que ellos expliquen, para que ellos a las comunidades de Jaina le digan cuáles son las acciones que van a tomar con relación a la enfermedad que tanto nos está afectando, que yo no quiero ponerle nombre. Para Telenoticias, Roselvis Vargas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!